Música Música Kwa nyaga kumut, kwa kundaga, nilumuringa we na musumba, kiwuka kamanzi na mundene, na mikaranga we na gusenda Música Kiko akuliwa kukurenga, kayumba narusagara, kasasira kakwanarugamwa, kiisagara muliiki azaria narujena, awo wo osi Música Mkä mwajikandabukarero, mwabajevo kujirangovo, mwkorubu kujizipwevaso, La siguiente pregunta es que se está utilizando una palabra de la palabra que está utilizada en la palabra palabra de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra. Ndajirango leo Quienjure munchigani rojirisina Handi tujarajase kuiiga tunabazi tunatangu mitecheles va megekwa wakuhera kupifo kujarabi sinia foo Negos El pueblo es el pueblo, los los pueblos, los pueblos, los pueblos. ¿Qué es eso? Todos los niños se han convertido en la vida de los niños. Cuando se puso el pueblo, se mueren el pueblo, se mueren los niños. Cuando se puso el pueblo, se puso el pueblo, se puso el pueblo y la gente. En la parte de la gente le dieron la tierra y le dieron la tierra. El Señor es el Señor, que nos ayudan a hacer un camino para que nos ayudan a hacer un camino para que nos ayudan a hacer un camino. El informe de www.youtube.com de la ciudad. ¿Algo que es el país? ¿Algo? ¿Como un buen năm? ¿Algo que es el país? Ampli El El Abbuilder El El Abbuilder El El Abbuilder El Abbuilder El Comenz y la familia de ustedes. Si Dios se puede decir que le dijeron en las que esté en la tierra, En este caso, los niños se han convertido en la vida de los niños y se han convertido en la vida de los niños. La vida es la vida. y yo un objeh yabjarak a watúranyi badala kumuhemba yitua aje a mati wabudakitin ha guzikunze akabukami murumba uruguru kwaarikafitanywa nyakwa ilyaptoa sereno nagu gidiazrishimish muzumu El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. en el barcáculo, y en la carne, y en el barcáculo. La gente se ha enseñado la abuela de que uno por el barco. Gracias. Vamos a preparar a la salud. Así que somos un neighbor. No, nos veamos. Nos vemos. Ya sabes que sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 pero no se ha hecho un saludo. Cuando se ha dicho que no se ha hablado, no se ha hablado. Pero nunca se ha hablado de la gente. Pero no se ha hablado de la gente. No se ha hablado de la gente. No se ha hablado de la gente. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? El Señor dice que no se le gustó, no se le gustó, no se le gustó, no se le gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Primero en un poco más rápido. ¿Tú sabes más rápido? No. ¿Tú sabes más rápido? ¿Qué ocurre en un poco más rápido? ¿Qué ocurre en un poco más rápido? ¿Cuál es mas rápido? ¿A ver? ¿Puedo decir más rápido a mí? ¿Cuál es mas rápido? El águer y el águer y el águer y el águer y la leyes de los águer. y 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 Entonces, ¿qué me dice? Como dijo, me dice, que me dice que me dicen que con él no me gustó mucho, me gustó mucho con él. Me gustó mucho. No, me gustó mucho. Y yo les quiero. ¿Y qué le dijo? Si yo le dije a mis hijos, En el mundo de la vida, la vida es una vida y se han convertido en un millón de millones de millones. Si no, 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 y los niños están en materia de comida y las veganos. Los niños estaban en cuenta que están en la casa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.